Hola gente, aquí Frodeen continuando con el tutorial de Starbound, lo dejamos más o menos por aquí, creo que no he hecho nada más, y el capítulo que vamos a dedicar creo que a continuar las misiones, lo primero de todo hay que craftear lo que son las bandanas, esta de aquí. ¿Cómo sería la traducción de los bandage? Ahora no me acuerdo, se hace a partir de 4 fibras de planta, vamos a craftear 3, y esto sirve para curarnos, a ver dónde está, aquí, voy a poner aquí, 7, perfecto, damos el 7, lo seleccionamos, botón izquierdo del ratón encima nuestro, y como veis nos vamos curando, nos curamos 3 barritas. Con esto, así que, vamos a continuar con las misiones, tenemos la misión de hacer un horno, vamos a nuestra mesa de crafteos, tecla E, encima, y lo buscamos. Oh, 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 dónde está el horno, opa, está aquí. Vale, nos falta un campfire para hacer el horno. Campfire, campfire, ¿dónde está? A ver. Antorcha. Vale, nos falta... Bueno, fabricaremos un par de antorchas. Ahora un campfire. Ahora que tenemos el campfire, podemos hacer el horno. Aquí. Stone furnace, el horno de piedra. Perfecto. ¿Veis? Muy bien, ahora tenemos que obtener 2... ...lingotes de hierro. Vale, para fundirlos en el horno y obtener un lingote de... ...de hierro. Así que, primero de todo, vamos a colocar el horno. Lo colocaremos aquí. Perfecto. Tengo hierro. No lo sé, no... Ah, sí, aquí. Iron ore, sí. He cogido antes. Ah, ahora me sale el cursor encima del horno. Tecla E. Y metemos el hierro aquí. Lo fundimos. Y por cada 2 ores nos da un lingote. Metemos dentro el inventario. Y ya hemos hecho la misión. Y ahora nos pide hacer esto de aquí. Esta antena. El distress beacon. Y este ya es un poquito más complicado. Porque nos piden un montón de cosas. Ahora vamos a ver la... ...la traducción. La traducción. La receta. Aquí. Distress beacon. Poder. Nos pide plata. 150 píxeles. Cobre. Hierro un montón. Y wooden plants. También un montón. Wooden plants no me preocupa. Porque tengo bastantes. A ver. Plants. Hacer... Casi todo. Vale. Grafitear. Y vamos a... Primero a hacernos antorchas. Todas las que podamos. Y ya está. Vale. Vamos a poner las antorchas. Aquí. Y esto lo vamos a dejar. Por aquí. Vale. Hay que buscar silver. Que creo que tenemos por aquí. Aquí. Creo que esto es silver. A ver. Lo necesito. Hay dos bolsas de inventario. Normalmente las cosas se meten aquí. Y lo que son los recursos se meten aquí. Después cuando se llena una. Pues automáticamente se llena la otra. No. Así que vamos a poner esto por aquí. Perfecto. Para hacernos una escalerita. A ver. A ver. A ver. Ah no. El uno. Esto de aquí debe ser silver, ¿no? Sí. Silver ahora. Pues deberíamos cuando empecemos a pillar recursos. Deberíamos mejorar las herramientas. Un pico de cobre. Después un pico de silver. De oro. De diamante. Platino y toda la pesca. Pero bueno. Eso ya será más. Bastante. Bastante más adelante. En este sector. No sé si suele encontrar oro. Por lo que tengo entendido. O vamos. Yo al menos nunca he visto. ¿Cómo me estás atacando a mí? Venga, ven. Salta. Venga. Necesitamos también píxeles. Y para obtener píxeles. Ahí. Venga. Ojo puta. Joder. 20 me quita. Joder. Yo quiero píxeles. No esto. Voy a curarme. Bueno. Ahora. Cuando me carga este. Venga, ven. ¿La ven? Ah. Joder. No me dan. No me dan esa porquería. Vamos a curarnos un poco. Necesito encontrar fibras. Esta va a ser una buena manera. Vamos a meternos en una cueva. Que sea lo que Dios quiera. Esto lo voy a quitar porque es veneno. Vale. Uy. Un píxeles. Bien. Una torchita. A ver. Pico. ¿Me llega esto? No. No. No me llega. Me caigo, coño. Se juega con estas cosas. Muy bien. Aquí hay carbón. Vendría a cogerlo. Joder. 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 Hay oro. También hay que cogerlo. A ver. Voy a ir por aquí arriba. Llego. Joder. Vale. Uy. Mierda. Mierda. ¿Veis? Joder. He pisado esto de aquí. Solo este trocito. Ya te... Ya nos quedamos envenenados. Vale. Primero. Esto de aquí. Espera. Esto no es... No. Vamos a subir un poco. Se vea que esto eran lianas, tío. ¿No son lianas? Se vea que necesitamos hacernos vendas para curarnos. Ahora pues. Siete. Y nos tomamos la última. Se vea que para clastear vamos a hacernos todas las posibles. Seis. Vale. Pero ahora voy... Voy servido. Voy a coger el... El coal de aquí. Esto es un poco aburrido minar. La verdad. Me refiero para vosotros, eh. Para mí no. Joder, venga. Ahora. Aquí no llego. Un poco de hierro. Un poco de hierro. Necesitaba bastantes cosas si no ve malamente. Venga, claro que sí. Aquí se acaba. Podría coger esto, pero... Ahora mismo yo paso. Claro que sí me meto... En el veneno. Porque me gusta. Joder. ¿De dónde ha salido? Me estoy muriendo, coño. Venga. Baja. No, pero no me van a dar... Monedas. Creo que ya estoy... De monedas no me faltan. Joder. Es de noche. A ver. Aquí. A ver. ¿Qué tengo? Tengo oro. Tengo silver. Tengo hierro. Lo que no tengo es cobre. No, cobre no tengo. Aquí arriba... No. Saplings. Más saplings. Vale. Se está haciendo de noche. Deberíamos volver a casa. ¿Por qué hace frío? Pero para volver a casa... Pues... Volvemos aquí arriba. Nos calentamos. Y volvemos a bajar. Why no? Y de paso, pues... Nos curaremos. Nos vamos a la cama. Bueno, pues... He dejado de grabar. Porque... Es que sea muy interesante... Vernos dormir. Joder. Estoy... Me muero de frío, tío. Vale. Muy bien. En el foguillo. Y nos vamos a ir a otra mina. Aquí hay bronce. Debería picarlo. Vale. Creo que aquí hay una. Así. Sí. Joder. ¿Y este bicho? Feo es, macho. Lo cargamos. Por supuesto. Hostia puta. Coño, no veo la mierda. Ay, que me matan, tíos. Joder. Estoy muriendo demasiado, eh. Pero en mis partidos anteriores no moría tanto. Justamente, ahora que grabo es con donde más muero. Siempre lo vais a ver. Bueno. Joder. Me hagan los aquí, cabrones. Vente. Vente. Puta. Ah. Ven, ven, ven. No le doy si estás... En la puerta abierta, eh. Joder. Son duros, eh. De la noche. Me cago en la puta, tío. No estoy para perder dinero, tío. Esto me jode, eh. Puede que no lo creáis, pero me jode mucho. Pensando que los podía matar, pero... Son muy, muy, muy fuertes. Y yo que soy medio manco, más aún. A ver. Silver, vamos a fundir esto mientras. Vamos a poner aquí... Las barras de hierro. Esto es coal. Y esto es más fibra. Ya se han ido, ¿no? Joder. El arco. No tengo el arco. Voy a desactivar. Deja de saltar. Joder. La ha esquivado. Anda, que le den por el culo. Vámonos, vámonos. Ahora tengo el silver. Solo dos de oro he pillado. Joder, que poco. Pensaba que había pillado más. Está cerrado. Cuidado. Esto es bueno, ¿no? ¿Qué hago en la puta? Lo de la noche. Es que no hay color, ¿eh? Es que me tiene unas leches, tío. Joder, jo puta. ¿Cómo la he esquivado? Hostia, 47. Cazando con el arco nos dan piel. Lo tengo que... ¡Ay, mierda! Ay, no, que menos mal que este no hace daño. Puto desastre, tío. Por la noche en este planeta, tío. Es que son muy, muy, muy duros, ¿eh? A ver, voy a dormir y a esperar a que sea cada día para poder... No, mentira. Voy a ir por aquí. ¿Cómo nos podemos hacer nuestra mina personal? Que creo que... Es lo que voy a hacer, ¿eh? Vale. Así ya te basta. La voy a hacer... Vamos a aprovechar esto. Vale. Mira para abajo. Vale, tecla 4. ¿Aquí qué hay? ¿Por aquí? Joder, me cago en la puta. Hay bichos por todos lados, tío. Muérete, muérete, tío. Son fuertes, tío. Un toque y me matan, ¿eh? Ah, pero al menos nos han dado bichos de estos. Joder. En serio, tío. ¿Ya hay otro más por ahí? Carbón, esto de aquí parece que debe ser cobre. Joder. No vengas por aquí. Joder, esto está lleno. Ven por saco. Voy a tapar esto. Vale. Desde ahora ya no nos van a molestar. A ver, pico. Gol, Tore. ¿Esto es oro? He dicho, blue pin está bailable. No, me lo debo haber imaginado. Carbón, carbón, carbón. Vamos a hacernos una mina por aquí. Vamos para abajo. Vamos a poner una antorchita. Joder, no hay nada interesante. Aquí te... Mira cuántos enemigos, tío. Qué salvajada. Venga, hermano. ¿Qué coño estoy picando? ¿Qué tarda tanto? ¿Qué tarda tanto? Esto de aquí. A ver, bueno, gente. Voy a dejar de grabar y buscar un par de recursos. Porque esto es un coñazo para vosotros. Yo lo sé. Hostia, me estoy muriendo de frío. Voy a dejar de grabar, ¿vale? Así que nos vemos ahora. Bueno, gente. Pues ya estamos aquí otra vez en casita. Ya tenemos todos los materiales. Ya están fundidos y todo. Así que vamos a hacer la parabólica esta. Vamos a craftearlo. Ya hacemos la misión. Nos dan 500 píxeles. Qué bien. Nos dice... Bien hecho. Te sugerimos que antes de ponerlo en la antena... Estés... Ajá. Exactamente. Que estés bien preparado. Porque nunca sabemos... Qué señales vamos a recibir. Así que... Vamos a... A ver. ¿Podemos hacernos el ámbil? El ámbil es para hacer... Aquí. Iron ámbil. Perfecto. Lo crafteamos. Pero que van... De todas formas no voy a tener... Minerales para hacer... Lo demás. Vamos a esto. El shanker. Para esta... Bueno, esto. Para hacer armas. 6, 2... Y 3. Este da... Es bastante mejor. Pero esto tiene pinta... Que es de una mano. Sí. Y esta es de dos, ¿no? Sí. Vale. Las de una mano normalmente... No hacen el arco este. ¿Veis? Por ejemplo... Esta de aquí... Hace un arco, ¿no? Y pues va mejor... Porque les puede dar... A los que vienen de arriba... Y así. En cambio los de una mano... Pues... Tiran solo un ataque... A los lados. A ver... Bueno... Pues... Vamos a dejarlo aquí, gente. En el siguiente capítulo... Vamos a colocar la parabólica... Y a prepararnos para lo que viene, ¿vale? Así que gente... Si os ha gustado... Dadle like como siempre... Suscribiros si no lo estáis... Y dejad un comentario... Nos vemos en otro vídeo... Nos vemos en otro vídeo... ¡Suscríbete!